¡Vamos, sangre! No habléis tanto vosotros, eh. No habléis tanto vosotros. Perdón, aquí voy yo, no te me cueles, loco. No pasa nada a los pocos de rodillas. En la farmacia también se cuela pa' que le den primero las pastillas. Las pastillas lo ven. Te voy a pillar tanto que para mí la deían. El día después, y luego en la puta. Quiero que le matéis las manos. Me gusta el sexo, pero lo que no sabe es que sus padres son hermanos. ¿Cómo quieren hacer lo que yo, cabrón, ni por asomo? Dejar de pelearos, no seáis bobos. Soy dos ancianos, pero la paloma os quiere a todos. Eso ha estado muy bien. Ha tenido mucho sentido, pero yo tengo el nivel. La paloma no quiere a todos, brother. Es justo lo contrario que te pasa a ti con las competiciones. Hermano, claro, mira, ganó la historia. Como una bájara de cálcaros que se escaga por su victoria. Hermano, te gusta el roce. Le voy a dar hoy la cena de dos días, dos mil catorce. Cállate pa' que te si no te gusta tu espete. Porque sabes que tú eres un zoquete. Tú no eres elegante. Si viene antes te pone el chupete. Y tú procesas más lento que un ordenador de dos mil siete. A mí me lo pela, primo, yo voy a malciente. Tú eres como un ordenador, camarada. Y tienes un virus porque se te ha llenado de loncha toda la cara. Bueno, mira, con el micro bailo. No es un ordenador, pero tu mente no ordena a Doraemon. Te lo mato, soy el mejor MC. Y al final esta batida para ti es más trágico que el final de Oliver y Benji. Ok, les vuelvo a partir el cráneo. Viendo como me hicimos instantáneo. Aquí te cogen los mamados, te deja en el culo como el Mediterráneo. Organización se ha acordado un espontáneo. Se ha acordado un espontáneo, brother. Y ver, cállate un poquito, que están hablando los mayores. No pasa nada, no habla de Benji, ok. Porque se quita menos la gorra que los guantes de Benji Price. Es una, pero mi estilo no te deja. Parece que estoy medio clavo como Jason y Satan. Esto no me vale. Organización, ¿qué pasa? ¿Que os dan dinero por traer a sus normales? Ok, sabes que te van al paro. Y sabes que ahora mismo yo me peño. Estos Freddy contra Jason os lo enseño. Porque es mamacete, pero no le gané sus sueños. Yo le voy con mis sueños, ¿qué actitud? Hablando de sueños, tú ni el sueño. Vas pa' Perú, eh. Eso está muy bien, la verdad. Y lo que hubiera hecho con el Inter si lo pujo en la final. Se lo pongo en la final, impresionante. Voy a ser tu pudo fuerte y vas a suplicarme en 10 minutos antes. Esto fue rapero, me recuerda al Cano. Porque gana, pero solo si yo quiero. Esto es muy fruto. Sabes que así va al asunto. Verás que yo les voy a poner el chupo. Están discutiendo los malos. Señor lo bueno, que venga y jugamos juntos. Jugamos juntos, como en el fútbol. La última la termino, tío, que me parece absurdo. Madre mía, de estos fraguas. Hoy el imperio debería mezclar la cosa con el agua. El agua, el agua, el agua que te lo explique. Mira tela que tienes en el tabique. Me cago en la puta. Mi estilo es lo mejor de estilo. Yo no me meto un gramo. Es con el cuatro kilos. ¡Oh!